Vivir en tu presencia Sintiendo los latidos, oyendo los latidos Que le dicen a mi alma que me amas mi Señor Aquí en mi intimidad yo siento tu presencia Aquí en mi intimidad te he conocido Dios Por el camino del Evangelio, el charrito Dios ¿Alguien puede decir aleluya? A ver, no los escucho, ¿alguien puede decir aleluya? ¡Aleluya! Ahora, gloria a Dios ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a ti Señor! Por el camino del Evangelio Voy caminando Y voy sintiendo el poder Que va derramando Nunca creí predicar A Jesucristo Pues será yo pecador Pero hoy Gracias al Señor, al igual que ustedes Y hoy sirvo a Cristo ¿Cuánto le dan fuertes palmas a nuestro Dios? ¡Gloria a ti Señor! Ahora lávala con las palmas A tu Señor así Uno, dos Uno, dos Señor Señor Como quieras que voy diré Que soy Soy cristiano evangélico No me avergüenzo, no No me avergüenzo, no Porque es poder de Dios Señor Dame fuerza para seguir Porque en tu mano mi vida está Lléname de tu amor Lléname de tu amor Y echar fuera el temor Aunque Ande en valle de sombra y de muerte Yo sé Que en tu mano yo estoy Librándome del mal Librándome del mal Porque en tu mano voy Alávala con las trompetas Señor Señor Dame fuerza para seguir Porque en tu mano Porque en tu mano mi vida está Lléname de tu amor Lléname de tu amor Lléname de tu amor Aunque Aunque Ande en valle de sombra y de muerte Yo sé Que en tu mano yo estoy Librándome del mal Librándome del mal Porque en tu mano voy Señor Señor Dame fuerza para seguir Librándome del mal Porque en tu mano mi vida está Porque en tu mano mi vida está Lléname de tu amor Lléname de tu amor Y echar fuera el temor Aunque Ande en valle de sombra y de muerte Yo sé Que en tu mano yo estoy Librándome del mal Librándome del mal Libándome del mal Porque en tu mano voy Por el camino Del evangelio Voy caminando Y voy sintiendo el poder Que va derramando Glória a ti Señor Fuerte palmas a nuestro Dios Todo progreso Glória a ti Señor Aleluya Por el camino Gracias por ver el año Pero yoongo Que no te ăn No te p matters Que no te få Que no te pude Que no te pude Y te pude Y te pude Gracias.